De Atizapán, Roberto Ávila López, 64 años. Primero, el periodista busca la noticia sensacionalista, que levanta el furor. Claro, claro que sí. Esa es la primera lección que se da en las escuelas de periodismo. Acuérdate lo que decías hace poco, Mario, que un perro muerda a un hombre, pues no es noticia. No es noticia. Pero que un hombre muerda a un perro, pues noticia internacional. En segundo lugar, a lo mejor no se dan cuenta los de la mesa, pero se escucha que hacen énfasis. Cierto favoritismo hacia Peña Nieto. Ni me simpatiza, ni tengo nada de relación con el PRI. Y para mí los cuatro no hacen uno. ¿Cómo la ve? Ahí no sé los compañeros míos. No, yo creo que ellos enfatizan lo que quieren escuchar o lo que no les agrada. Sí. Y interpretan muchas inflexiones de voz que podemos tener. Por otro lado, pues yo te hago segunda. Mire, Paquito, para mí que los cuatro... Tú, Carlos Ferreira. Pues lo único que sucede es que las estadísticas hablan, las encuestas también. Pero quisiera aclararle una cosa a este señor. En periodismo hay un aforismo que dice que una buena noticia no es noticia. Una mala noticia sí es noticia. ¿Tú, Adela? Yo creo que nosotros hemos tratado de ser totalmente imparciales, que juzgamos las notas como tales, como noticias, como información. Y si usted lo toma en ese sentido, es porque es de los fanáticos de una creencia u otra. No estaba oyendo, perdón. Ah, estaba pendiente de su chamba. Liliana, Marina. Pues para mí también los candidatos dejan mucho que desear, por lo que han dicho y por lo que han demostrado. Mario Méndez. Yo, al revés de eso, pienso que todos ellos tienen algún mérito. Peña Nieto representa un dinamismo en la gobernación de una zona que hace mucho que no se veía en este país. Por eso levanta tal expectativa. Bueno, todo lo que le han sacado no ha reducido un ápice el favor del electorado. Pues oye lo que dicen de ti. Jessica Hernández López, de la colonia del Valle, 40 años. Señor Mario, hoy sí me dejó sorprendida de que no objetó nada sobre las tonterías que está diciendo Héctor. O es un caradura o está muy necesitado de la chuleta. Es capaz de no defender sus ideas con tal de defender su trabajo. Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué dijiste? Ayer, me hubiera oído ayer, ayer se armó un escándalo aquí por lo que dije. Entonces, pero no puedo estar interrumpiendo y refutando cada cosa que se dice. Yo estaba enumerando los méritos que tienen los candidatos. En efecto, no se hace un buen gran candidato así que arrastre a un país, pues no lo hay. Pero cada uno tiene un cierto mérito. López Obrador propone un cambio radical en la forma que se lleva la economía del país. desechar el neoliberalismo. La panista, hombre, representó un aire fresco dentro del pan. Echó para atrás precisamente el dominio de ese grupo de economistas neoliberales que representaba el Cordero. y el que era el favorito del presidente. Por eso tuvo tanto éxito ella en un principio. Entonces, todos tienen algún, algún mérito, incluyendo Cuadri, como académico. Mira, si las promesas de todos los candidatos se cumplieran, oye, superaríamos a Estados Unidos, ¿qué nos duraría Francia? O China o Japón, nos los comeríamos vivos, pero pues de promesas no vive el hombre. Sino de hechos, de realidad. Al contrario, de promesas hemos sobrevivido y malvivido. Además, su cualidad más relevante es que son mexicanos. Ya tuvimos, como lo prohibía la constitución anteriormente, a un hombre que era mitad y mitad.